Por ello, hoy, en el marco de la conmemoración de las y los profesionales de la democracia, debemos ser claros en el papel que tenemos como sociedad, como servidores públicos, como profesionales de la ciencia social y como beneficianos de los derechos de nuestra Constitución. Hablar de acceso a la justicia nos obliga a situarnos en el momento histórico que vivimos, en la batalla, que como humanidad hemos estado presentando que más que una pandemia sanitaria es una pandemia humana.